Juan Arcocha, director general de Forenés, ¿cómo estás? Muy bien, Guille, buenos días. Bueno, pues aquí estamos ya con una hora más de tiempo, con los campos que terminan, los pinchados habituales que se hace en esta época, con el golf en su mejor momento en nuestro país y con los cursos de Forenés que cumplen 32 años, casi la edad que tenemos tú y yo. Sí, señor, un poquito menos de la que tenemos tú y yo, pero casi estamos ahí, casi estamos ahí. Vaya historia, ¿no, Juan? Porque no sé si tú tienes información de cómo fue aquella primera edición de los cursos. Pues fue tremenda, fue absolutamente tremenda, absolutamente rudimentaria, absolutamente, digamos, que hecha a mano y donde tuvo una importancia brutal nuestro querido y recién fallecido, desgraciadamente, Jesús Arruti. Jesús Arruti fue la gran clave, en ese momento era el director deportivo de la Federación Española y sin duda fue el gran catalizador de los cursos y el que se los inventó. El que se los inventó, trajo toda la enseñanza de John Jacobs, que ha sido su mentor y su gran referente y realmente, si no fuera por él y por su equipo, Jesús Mari, Fernando Núñez y muchos más que me dejo, estos cursos no tendrían esta historia de 32 años, ¿no? Fue desde el año 92. Es verdad, cuando aquella famosa revolución del deporte en nuestro país con los Juegos Olímpicos, el golf también, pues, se agarró a ese carro, se subió y la verdad es que la evolución en estos 32 años, y tú lo sabes mejor que nadie, Juan, ha sido muy importante. Poco tiene que ver aquellos primeros cursos de Arruti con lo que hoy conocemos con los cursos de Forenex. Absolutamente, absolutamente. La tecnología ya ha tomado un papel absolutamente preponderante, que antes estaba totalmente a espaldas de los cursos, y luego lo que pasa es que nos gusta mucho a nosotros que cada maestrillo tenga su librillo. Claro. O sea, que cada profesor tenga un poquito su metodología y haga lo que está más cómodo de hacer, porque es lo que lleva haciendo mucho tiempo y es lo que de verdad domina. Es lo que de verdad domina. Juan, es muy importante siempre la labor de los profesores, ¿no? Como dices tú, cada uno da su punto de vista, da su opinión, da su toque, digamos, y Forenex en estos años siempre ha tenido un profesorado excelente. Claro. Es que la verdad es que cada uno aporta un poco su granito de arena. Tenemos desde gente que no hace, que hace, digamos, que bastante caso a la tecnología y que lo que quiere, pues, es que haya muchísimo análisis de swing, que haya muchísimo trabajo, digamos, luego con los deberes mandados en función de lo que han visto en las máquinas, y luego mucha gente que trabaja la parte manual y la parte de sensaciones, ¿no? Tenemos a la gran Freddy Liggy, que puede ser el rey de la enseñanza tradicional, y del, digamos, del golf de sensaciones, del golf de los años 90, de los años 2000, y luego, pues, te podríamos tener en el otro lado a Martin Cummings, que podría ser un poco... La revolución, ¿no? Es la revolución de esto, y que es un poco el que domina ahora la parte de la enseñanza del golf amateur, ¿no? Es verdad, y especializado en el PAD, además. Que es donde se gana el partido en esto, ¿no? El Red de la Gloria y el PAD la victoria. Es verdad, es verdad. Los chavales disfrutan, quiere decir, no sé si luego cuando terminan los cursos, pues, hacéis algún tipo de encuesta o de resumen de satisfacción de la gente. Me imagino que todos encantan, ¿no? Porque están haciendo lo que les gusta durante una semana o 15 días, ¿no? Mira, la mejor encuesta es el ratio de repetición que tenemos. Claro. Tres de cada cuatro niños que vienen con nosotros repiten al año siguiente. Eso nos da una referencia de que ellos están cómodos y ellos se lo han pasado muy bien. ¿Qué es lo difícil de lo nuestro? Que tenemos que, un poco, tomar las dos referencias. La referencia de los padres y la de los niños. Porque no vale solo que el niño se lo haya pasado muy bien, haya estado seguro. Sino que el padre esté satisfecho con su enseñanza de idioma, que esté satisfecho con su enseñanza de los otros deportes, con el control y con, digamos, el cuidado de los chavales. Y también, por supuesto y principalmente, por la enseñanza de golf. Este año, Juan, tenéis unas sedes espectaculares. La verdad es que sí. Llevamos ya cinco años en Monte Castillo, que es un poco nuestra sede principal, en Barcelona, en Barcelona, en Monte Castillo Golf Resort, campo de Jack Nicklaus, 18 hoyos míticos, porque todos recordamos aquellos Volvo Masters tan espectaculares. Que ganó Jiménez, el único español que ha ganado el Volvo Masters. El Volvo Masters, efectivamente. Y, bueno, pues eso es un poco nuestro centro de referencia en el puerto de Santa María, entre Jerez y el puerto de Santa María. Pero luego, pues tenemos el gran destino del año pasado, que fue la gran novedad y que este año está pegando fortísimo, que es, un poco, el golf del norte. Claro, la rebequita. La rebequita, el no pasar tanto calor, no tener que tirar tanto de aire acondicionado, y ese es el caso de Comillas, el hotel Comillas Golf, el hotel Mar Comillas, cuatro estrellas estupendo, en mitad de la villa marinera de Comillas, que luego nos permite, además, tener a tiro de piedra a Santa María Golf, el gran diseño de S.B. Ballesteros en Cantabria. Y, bueno, pues que la verdad es un sitio absolutamente idílico, con toda la calidad del verano del norte. Tanto el clima, como la calidad de la comida, como la amabilidad extrema de las gentes. La verdad es que estamos muy cómodos, muy cómodos. Y luego ya tenemos el típico producto para los que ya tienen el bicho dentro, como digo yo, los cándicos muy bajos, que lo que están es preparados para jugar torneos de ranking mundial, y lo que quieren es ser becarios en universidades de Estados Unidos. Dar ese salto de mejora, que a lo mejor ellos solos no lo van a conseguir. Y ahí tenemos a las dos primeras espadas, José Manuel Lara, nuestro embajador, un referente del golf en España, como exjugador y como ahora conductor del programa de más éxito de golf de la tele. Y luego a Salva Luna, que es un poco nuestro referente en el campo de prácticas, director de la Blume, aquí en este mismo centro nacional, como sabes. Ese seleccionador nacional de golf. Seleccionador nacional de golf y realmente, pues otro, un libro abierto. O sea, que tenemos un poco con ellos, el curso que hacemos en Pirineos cubre las dos partes. El primer espada en el campo, que es José Manuel Lara, y el primer espada en el campo de prácticas y en la cancha, que es Salvita. Juan, es verdad que el golf es la parte fundamental de estos cursos, pero también tenéis otras actividades, porque es verdad que hay algunos chavales que solo quieren el golf plus, ¿no? Ocho horas de golf, pero también es cierto, y es lógico pensar, que otros y otras chicas también, pues quieren hacer otras cosas y vosotros les proponéis varias opciones. Claro, en la línea de contentar un poco a padres y niños y dar un programa lo más equilibrado posible, en función del nivel de cada uno de los alumnos, se les puede proponer un curso de inglés con profesores nativos, que tenemos en Monte Castillo, por ejemplo, con ratios bajísimos de un profesor cada 13-14 alumnos, todos nativos, un curso orientado al inglés oral, con un énfasis especial en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, también hacemos experimentos en inglés para que sea lo más divertido posible y lo más ameno posible, eso por un lado, y luego tenemos el golf y deporte, que es súper socorrido. Hemos encontrado, sobre todo, por ejemplo, en comillas este año, el año pasado, la gran sinergia y la gran simbiosis entre el golf, deporte absolutamente mental, como sabes, y deporte absolutamente, digamos, que te sorbe el sexo psicológico, con el surf, que es un deporte en el que también el componente de cabeza es importante, pero es muy físico, entonces ese equilibrio de la jornada, pues el golf y surf es un modelo muy bueno, el golf y pádel, el golf y tenis... Y al final cambiar un poquito, que no sea solo golf y estés centrado solamente en eso. Tenemos a los futboleros, perdona, que también hay campos de fútbol de hierba natural y hacen allí su entrenamiento con profesor en inglés, con un profesor que viene con título de la Federación Inglesa y que les habla, se dirige a ellos en inglés, o sea que hay muchas opciones de combinar y de que la jornada sea lo más apetecible posible. Qué bien, la verdad es que apetece mucho si tenemos hijos entre 5 y 18 años. Sí, Juan, ¿qué hay que hacer para poder inscribir a los chavales a estos cursos? Porque tenemos que tener mucho cuidado en que no se nos pase el arroz, como se dice habitualmente, porque como decías tú, ya hay mucha lista de espera y si queremos que de verdad tengamos un hueco donde lo queremos tener, lo tenemos que hacer ya. Claro, lo tenemos que hacer ya, yo preferiblemente creo que antes de Semana Santa y desde luego en las dos, tres últimas semanas después de Semana Santa se acaban de completar todos los cupos. El primer sistema sería en la página web, forenex.com, F-O-R-E-N-E-X, aparte tendríamos la posibilidad, por supuesto, de llamar por teléfono al teléfono gratuito, 900-827-400 y luego pues también tenemos el teléfono, hay cuatro oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, por si quieres hacer una visita presencial. Pero forenex.com es lo más cómodo. Eso es lo que tenéis que hacer, forenex.com, es lo más cómodo. Y vamos a poder disfrutar de unos cursos estupendos que iremos contándoos aquí todas las novedades, pero daros prisa porque las pasas se acaban y sobre todo que no se acabe este buen tiempo que tenemos en este país que va a ser una de las claves para este verano también, para disfrutar del golf al 100% en los cursos de forenex. 32 años siendo los mejores cursos de Europa, ¿eh? Ahí queda John Ram, Rafa Cabrera Bello, Jorge Campillo, Azara, Carlota. Carlota, mucho. Y quieres que tu hijo sea el número uno del mundo, no te queda otra que llevarlo a los cursos de forenex. Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y buen verano, ¿eh? Gracias, Guille, cuídate.